María Lourdes llega al Parque Metropolitano La Sabana de San José para su terapia. Cuatro caballos cuarto de milla de la policía montada de Costa Rica son empleados para dar equinoterapia. María Lourdes tiene 18 años y tiene parálisis cerebral. Desde hace dos meses monta sobre el caballo, lo abraza e interactúa con los policías. Es una persona más sociable y las crisis convulsivas producto de su daño cerebral han disminuido. Bueno, para nosotros ver esa sonrisa lo vale todo en la vida y estamos realmente agradecidos. Iniciamos el 2 de febrero de este año y esperamos con ansias cada semana el día de volver a venir a terapia. La terapia que se brinda aquí consiste en ocho sesiones de 45 minutos, una vez por semana. La equinoterapia es una técnica que aprovecha los movimientos y la energía del caballo para apoyar el tratamiento de distintas dolencias. Tal vez suene ridículo para algunos, pero para mí no. Ellos son psicólogos de cuatro patas y un corazón tan enorme. Por eso nos están ayudando. Estefania Arce tiene 34 años, sufre de ansiedad, depresión y tiene ataques de pánico que complican su vida. Porque yo sí estaba dispuesta a cometer una locura. Yo estaba dispuesta, yo estaba cansada, yo no tenía ganas de vivir. Pensamientos, ¿verdad? Y como usted ve, no estoy temblando, no estoy con miedo, estoy tranquila, me siento confiada. Gilbert Serrano tiene 63 años y una obstrucción en una arteria lo dejó con las extremidades paralizadas. A mí me trajeron, como dicen, remolcado. Y ya en cinco terapias, ahora ya corro, ya camino, ya escribo, ya puedo comer. En realidad estoy, además de agradecido, sorprendido. Así presidente Jorge, Porqui y Palomo esperan a sus pacientes, muchos de ellos civiles, pero también han sido de ayuda para los males de sus compañeros policías.